La ciudad de Misión continúa inmunizando contra el COVID-19 y aplicó la segunda dosis de la vacuna a quienes se registraron y la recibieron el pasado día 17 de marzo. La clínica se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Eventos Especiales de esta ciudad, donde un gran número de voluntarios llevaron a cabo esta jornada de salud. La experiencia adquirida por el Condado de Hidalgo, el Departamento de Salud, el precinto 3, la ciudad de Misión y los distritos escolares de Cherryland y Misión, han permitido que cada jornada de vacunación sea más rápida, eficiente y segura para quienes acuden a recibir su inmunización contra el COVID-19. Don Leobardo acudió en compañía de su único hijo a vacunarse y agradeció la oportunidad de protegerse y proteger también a su familia. Como él, cientos de personas acudieron puntualmente a su cita para recibir la segunda dosis de la vacuna. Dice además que en los últimos meses él ha permanecido a buen resguardo. No, pues este, pues tener mucho cuidado y no salí para ninguna parte, no salió para ninguna parte desde que comenzó esta enfermedad. Uno a uno, ciudadanos de la tercera edad y de otras edades han recibido sus vacunas ampliando el número de población inmunizada en el Valle del Sur de Texas, y este esfuerzo continuará hasta erradicar la pandemia. Cientos de personas acudieron a este centro de eventos especiales habilitado como clínica y de manera ordenada, rápida y segura, recibieron su refuerzo en un esfuerzo más de las autoridades del estado de Texas, del contado de Hidalgo, de la ciudad de Mission y de los distritos escolares de Cherryland and Mission para reducir los contagios de este virus. Soy Humberto García con la ciudad de Mission, Texas. Mientras tanto, le agradezco el favor de su atención.